Música Que te digo, nosotros llegamos Salimos de aquí el 19 Y llegamos allá el 20 Apenas llegamos Nos iban poniendo aparte Los italianos pasaban Cubanos también, porque nos paramos en Cuba Y los dominicanos Aparte Después de ahí Nos llaman Y nos dicen que No podemos entrar porque es un decreto Que no nos permite Solo podían entrar Los ciudadanos Y si tenían una parentela De primo grado Podían entrar O sea, mamá, papá, hijo Podían entrar Nos pusieron a firmar un papel Que ahí Lo hicimos mal nosotros por no leer Donde decía que Que éramos peligrosos para la ciudadanía italiana Por lo que está pasando Por la pandemia Y nada Nos subieron Nos llevaron para Para una sala de espera Y nos tiraron ahí Como animales Se puede decir Eran personas que entraron Al territorio Porque llegaron En otro vuelo Que hacía escala Y entraron normalmente Sin ningún problema Siendo residentes Siendo residentes No siendo ciudadanos Personas normales Igual que nosotros Con nuestras residentes Porque yo tengo Ocho años Que soy residente en Italia Mi hijo tiene dos años de edad No tiene conocimiento Ni capacidad Para entender lo que sucedía Y lo tenían a él ahí También encerrado Como si fuera un criminal En lo primero O sea, la primera noche Yo le pedí Que me dieran la maleta Porque tenía Lo que necesitaba del niño O sea, leche, pan Y cosas así Se me terminó la leche Y le pedí Si podían conseguírmela Muy claramente Los policías me dijeron En el aeropuerto Tienes que darnos el dinero O sea, tú me tienes encerrada Yo no puedo salir de aquí Encima tú me dices Que yo te tengo que dar El dinero para comprarme La leche de mi hijo Inocente Que no entiende nada De lo que está pasando A lo que dice el embajador Sobre que Él no asistió Dándonos cama Comida Quiero desmentir eso Porque de comida Y cama Es más, ese hombre Ni en Italia estaba A lo cuanto Nos informan a nosotros Ni en Italia estaba Ese hombre Nunca dio la cara Por nosotros No nos asistió Si la compañía de vuelo Nos acomodó Lo más que pudo Que no estaba bien tampoco Pero nos acomodaron Lo más que pudo Y autoridades dominicanas No se hicieron presentes Apoyando a nosotros Como dominicanos que somos No se hicieron No se hicieron Gracias.